Los afrodisíacos son sustancias que se utilizan para aumentar el deseo sexual. Existe una variedad bastante amplia de productos naturales y artificiales para incrementar el deseo sexual femenino. También son muchas las preguntas acerca del funcionamiento de estos elementos. En este nuevo vídeo de OnSalud te detallamos todo lo que necesitas saber sobre las gotas para incentivar el deseo sexual en la mujer. ¿Cómo funcionan las gotas para aumentar el deseo sexual en la mujer? Las gotas afrodisíacas deben tomarse mezclándose con alguna bebida, preferiblemente que no sea alcohólica, ya que el alcohol con el tiempo puede reducir su efecto. Para mejores resultados, no bebas grandes cantidades de alcohol antes o dos horas después de la dosificación. La función del afrodisíaco es elevar la dopamina en el sistema nervioso para así tener una experiencia más placentera, aunque estas sustancias están compuestas de ingredientes naturales. Pueden causar efectos secundarios como dolores de cabeza, flujo nasal o malestar estomacal. Si estos síntomas se manifiestan por un tiempo prolongado, debes consultar a tu médico de forma inmediata. Composición de las gotas que aumentan la líbido femenina Por lo general, en las gotas para incentivar el deseo sexual en la mujer se utilizan ingredientes naturales como los que detallamos a continuación. Antioxidantes, lo mejor, son los complejos que combinan vitaminas C y E. Ginseng, existen distintos tipos, el americano, más suave, y el coreano, más fuerte. Y ambos ayudan en el proceso de mejorar el deseo sexual en la mujer. Y por último, yoimbina, que es una sustancia proveniente del árbol africano llamado yoimbe. Lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo y los impulsos nerviosos en los genitales, y es considerado uno de los ingredientes naturales más potentes. Afrodisíacos líquidos para mujeres El champán es una de las bebidas más simbólicas cuando de afrodisíacos se trata. Sus burbujas, mezcladas con chocolate o frutas, pueden ser un buen comienzo. El vino tinto también ayuda a la líbido de las mujeres porque el etanol que este contiene estimula el hipotálamo, el cual es el encargado de regular las funciones básicas de nuestro cuerpo incluyendo el apetito, el deseo sexual y la temperatura. Otras bebidas alcohólicas o no para aumentar la líbido femenina son aquellas en las que se encuentran las especies descritas anteriormente como el jengibre, el cardamomo y el chocolate. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Onsacos. Si te ha gustado déjanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia escríbenos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!